Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain. Y hoy os voy a hablar de comida. Vamos a hablar de vocabulario avanzado que está relacionado con la comida. Os traigo 15 palabras conectadas, acciones, verbos, cosas que están relacionadas con la comida. Comida, que viene de la palabra latina comeda, que a su vez viene del verbo comedere, donde tendríamos dos vocablos, el primero de ellos es cum, que quiere decir con, junto, es la preposición con de compañía, y tenemos también edere, que quiere decir comer. Así que, amigos, amigas, os invito a que comáis aquí conmigo en esta clase de español y aprendáis vocabulario avanzado. Estoy segurísimo de que alguna vez habéis comido tanta comida que pensabais que ibais a explotar, que vuestro estómago se iba a abrir de repente y, bueno, se iba a rajar, iba a salir toda la comida desparramada de dentro de nuestro estómago. ¿Por qué? Porque, y aquí viene el siguiente concepto que os quiero enseñar, vocablo sustantivo, atracón, un atracón. Os habéis pegado un atracón. Atracón que viene del verbo atracar, que es quitar violentamente algo a alguien. En este caso no quitamos nada a nadie, lo que hacemos es comer mucho. Un atracón es comer mucha cantidad de comida. Aunque sea un sustantivo, expresa, obviamente, una acción, es la acción de comer mucho. Es habitual con los verbos darse un atracón o pegarse un atracón, o sencillamente decimos menudo atracón. En algunas culturas, como la española, que es una cultura rica en elementos culinarios, en cosas que comemos, en platos y, bueno, muchas, también podemos decir, actividades que están relacionadas con el comer, con la comida, pues cuando sobra comida lo que hacemos es preparar algunos platos deliciosos con esa comida que ha sobrado del día anterior. El concepto es restos del día anterior. Restos, lo que sobra, lo que no nos hemos comido del día anterior, obviamente. Y, por ejemplo, en España, seguramente si habéis estado aquí alguna vez hayáis pedido como tapas las croquetas. ¡Oh! Las croquetas, qué deliciosas, ¿verdad? Buenísimas, con esa salsa de chamel, el pollo, los tacos de jamón, rebozado con pan, deliciosas. Bueno, pues, las croquetas es una comida que se hace con los restos del día de ayer. Cuando se ha hecho cocido y ha sobrado pollo, ese pollo se utiliza para luego hacer las croquetas. Concepto interesante, los restos del día anterior, o los restos del día de ayer. ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez! Para los amantes de la salsa, del baile, hay una canción española latina, bueno, no española, es latina, pero en lengua española, obviamente, que se titula devórame. ¡Devórame! Tiene un contenido, digamos, amoroso, un poquito bordeando lo sexual. ¡Devórame otra vez! ¡Devórame! Bien, devorar es el verbo que da nombre a esta canción. ¡Devórame! Es un imperativo. ¡Cómeme! Estamos diciendo. Pero la connotación de devorar también añade un componente de pasión, de intensidad, de comer mucho y de comer rápido, devorar. Es lo que haría un animal, es más propio de animales. Pero también los humanos, cuando tenemos mucha hambre, cuando hemos pasado mucho tiempo sin comer, o el día ha sido muy largo y agotador, llegamos a casa y nos pegamos un atracón. Y en lugar de comer, devoramos. No sé vosotros y vosotras, pero a mí, desde luego, si hay algo que no soporto en la comida, si hay algún adjetivo que quiero que sobre, que no esté en mi comida, es el adjetivo insípido. Claro, porque lo que es insípido no tiene sabor. Nadie quiere comer cosas insípidas, ¿no? Le ponemos un poquito de sal, un poquito de alguna salsa que realce ese sabor y está mucho más rico. Bien, la palabra que yo os enseño es insípido. Cuando falte sabor en vuestra comida, vuestra comida estará insípida. Por cierto, ¿a que no sabíais que el 80% del gusto que percibimos, del sabor que percibimos cuando comemos, proviene del olfato? Curioso, ¿verdad? Sí que es cierto que en nuestra lengua podemos percibir los distintos sabores que hay en un alimento, pero sin nuestra nariz, ese alimento está insípido. Es lo que queremos evitar siempre a toda costa, que los alimentos estén insípidos. Yo os voy a enseñar ahora la palabra cebado o cebada. Los animales se ceban, se les da de comer mucho y muy rápido para que engorden y podamos venderlos, y obviamente si pesa más lo podré vender más caro. Se ceban los animales, se ceban los cerdos, se ceban las gallinas, se ceban las vacas, se ceban cualquier animal al que se le dé mucha comida. Yo he visto incluso perros cebados. No es que alguien se los vaya a comer, pero es que hay perros que son orondos, redondos, rechonchos, como pelotas de fútbol. En ese caso también serían perros cebados. Y una persona también se puede cebar, se come mucho durante una manera, durante unos días o un tiempo prolongado, y claro, pues lo que va a hacer es cebarse, hincharse, coger muchos kilos. Yo hay gente que cuando voy a un restaurante la veo comer y me quedo perplejo, me quedo en shock, me quedo absolutamente, estoy abrumado. Estoy pensando, no es posible que esa persona coma tanto. No para de comer, comer y comer, y resulta que además está delgada, es increíble cómo puede comer tanto una persona y además guardar la línea. Hay un, podemos decir, un adjetivo que define a la persona que come mucho, come mucho y nunca está completamente llena. Siempre puede seguir comiendo más, es un apetito, voraz, come mucho, es una persona insaciable. Insaciable, tenemos el verbo saciar que de algún modo, no de algún modo, que quiere decir que dejamos de sentir. Por ejemplo, si me sacio, estoy saciado, es que dejo de tener hambre, me siento saciado. Muy conectada con el concepto de la comida y de la bebida. Saciar la sed, saciar el hambre y, desde luego, la persona que es insaciable no tiene suficiente con toda la comida del mundo. Es insaciable. También, y aquí añadimos un poquito de picante a este vídeo sobre comida, es insaciable alguien que siempre quiere tener relaciones continuamente y nunca se cansa. Hablamos de estas personas que tienen relaciones íntimas, sin descanso, vamos, se come una manzana y vuelve al acto otra vez, al acto íntimo. Bueno, pues es una persona insaciable. Un concepto, adjetivo, relacionado con el hambre, persona que nunca tiene suficiente comida y también con el sexo, la persona que nunca tiene suficiente sexo, que siempre quiere más. Es insaciable. Estoy seguro de que conocéis la mayoría de los sabores españoles, ¿verdad? Los gustos, digamos. Pues tenemos el gusto, el dulce, el salado, el ácido, el picante, bien. El amargo, pues también os quiero enseñar este sabor que a lo mejor no lo conocéis y es sabor añejo. Es habitual encontrarlo en las bebidas, es especialmente habitual con el vino, tiene un sabor añejo, sabe como antiguo, como ha pasado. ¿Cómo se puede definir este sabor? Es complicado, realmente no estaríamos hablando de un sabor tan concreto como lo dulce, pero en este sabor hay reminiscencias del pasado. Debe tener, si hablamos de una bebida alcohólica, mucho cuerpo, mucha intensidad, un sabor añejo. Aquello que en vuestro paladar os haga sentir una sensación del pasado, de algo antiguo, estaremos hablando en ese caso de un sabor añejo. Nuevo adjetivo relacionado con comer, en este caso, con no comer, con la ausencia de comida, porque en ese caso hablaremos de famélico. Una persona, un animal, está famélico, y vamos a usar, como veis, el verbo estar, estoy famélico, cuando tiene mucha hambre. Famélico, era un niño famélico, pues era un niño que podías notar que no estaba alimentado como correspondía. Estaba muy delgado, extremadamente delgado. Podemos ver fotografías, imágenes, en diferentes redes sociales, en televisión, de niños que están muy delgados, son niños famélicos. De perros que están muy delgados porque están abandonados y no tienen nada que comer, o sus dueños los han dejado atados en sus propiedades, pero no los alimenta, no los alimentan como corresponde. Hablaríamos de perros o de animales famélicos, porque están muy delgados, obviamente, y esto se debe a lo que significa propiamente el concepto que es tener hambre, tener hambre. Si un perro tiene mucha hambre, un niño tiene mucha hambre es porque está famélico, y esto puede también conllevar que aquel animal o aquel niño esté muy delgado. Si ha habido algún periodo histórico en Europa en el que han faltado alimentos, ese ha sido el siglo XIV. Durante el siglo XIV, debido a efectos climatológicos, debido también a malas cosechas y, obviamente, también debido a guerras y a periodos económicos críticos, este del siglo XIV, pues se pasó mucha hambre. Concepto que quiero enseñaros. Hambre, el hambre. Esta palabra no es tan avanzada, deberíais dominarla, dominarla en un nivel intermedio, incluso podríais saberla en un nivel básico, pero dominarla en el intermedio. El hambre es esa sensación que puede ser por momentos, bueno, es intensa, puede ser muy intensa, dependiendo del tiempo que llevemos sin comer, y que es muy desagradable, que es el hambre, especialmente si, bueno, pues se prolonga en el tiempo. El hambre, siglo XIV, fue el periodo de la mayor hambruna que ha habido en Europa, hasta el punto de que en algunas ciudades y poblaciones llegaron a menguar muertos por el hambre hasta un 10 y un 15% de la población. Ya que estamos hablando de hambre, tenemos un verbo que forma una pareja inseparable conjuntamente con hambre, son como el gordo y el flaco de las palabras. Estoy hablando de pasar hambre, pasar hambre. También podemos decir tener hambre, que es la sensación que tenemos cuando necesitamos comer, tenemos hambre. Pasar hambre implica, es diferente, implica que durante un tiempo más largo de unas horas, de un día probablemente, pues más de un día o días, o digamos que no puedes comer lo suficiente, alimentarte, nutrirte con las calorías necesarias durante un tiempo prolongado de tu vida, hablaríamos de pasar hambre. Pasar hambre, no es lo mismo que tener hambre, es una sensación que todos sentimos en algún momento. Todos, incluso las personas que tienen más dinero. No está relacionada con el dinero, sino con la sensación de querer comer. Pasar hambre implica que, o bien, hay muy pocos recursos en el lugar donde vives, que hay una situación de guerra, crítica, hay una situación de catástrofe climática y no pueden llegar los alimentos de manera adecuada y los suficientes también, en cuanto a la cantidad, para que todo el mundo coma las calorías que necesite. ¿De acuerdo? Recordad entonces, pasar hambre. Engullir, devorar. Devórame otra vez, devórame otra vez. Devorar. También tenemos engullir, que significa lo mismo. Devorar realmente es más propio de animales. Cuando comen los animales carnívoros a otros animales, devoran. Vale, está muy asociado a este concepto de comer. A otros los animales se comen los unos a los otros. Engullir, engullir. Engullir es casi, diríamos, el lugar de comer, tragar. Engullir. Muerdes y tragas, sin ni siquiera paladear, saborear. Engulles. Como, por ejemplo, los pavos, o algunas aves. Bueno, las aves, claro, porque las aves en realidad no pueden morder, no tienen dientes. O bueno, algunas tienen algunos dientecillos, pero no mastican la comida, no la saborean. Y esto, entonces lo que hacen es engullir. No solo las aves, también otros carnívoros. Por ejemplo, los cocodrilos. Los cocodrilos muerden y engullen, y tragan. Este concepto también podemos usarlo con humanos. Hay personas que comen muy rápido, casi sin masticar, podríamos decir que engullen. ¿Recordáis el concepto insaciable, aquella persona que nunca tiene suficiente comida o sexo? Pues, también, otro vocablo similar sería atiborrado. Si estoy atiborrado, o ya me he atiborrado, es que estoy lleno, es que no quiero comer más. En este caso, atiborrado no tiene, no sugiere, del mismo modo, o no con nota, del mismo modo, sexualidad, que sí tiene, insaciable. Bien, en cualquier caso, pues tenemos este adjetivo, atiborrado, estar atiborrado. Incluso el verbo atiborrarse, que es comer tanto que ya no quieres comer más. Que en otras palabras también podría definirse con el estómago lleno. Estómago lleno. No, a veces que te ofrecen comida, vas a un lugar y están comiendo, y tú ya has comido. Y entonces dices, no, no puedo, tengo el estómago lleno. Esto es, esta es una forma habitual en la que los españoles decimos que no queremos comer más si nos ofrecen comida. Estás en un restaurante, comes, te hinchas, te atiborras, estás atiborrado. Aunque seas insaciable, en ese día, ese día estás atiborrado. Y entonces dices, no, no, no quiero postre, porque tengo el estómago lleno. Una de las razones, la principal razón por la que comemos, es para vivir. Obviamente, necesitamos de esas sustancias que nos proporcionan los alimentos que ingerimos. Esas vitaminas, esas proteínas, esas calorías. Necesitamos todo ello. Necesitamos, en otras palabras, reponer fuerza. Se nos iría toda la fuerza si no comiéramos. Para tener la fuerza que se necesita para emprender las rutinas diarias, tenemos que ingerir alimentos. Concepto, en esta ocasión, reponer fuerzas, que básicamente es lo mismo que comer. ¿Cómo repone fuerzas un ser humano? Pues un ser humano lo que tiene que hacer es comer, alimentarse, ingerir los nutrientes necesarios para estar fuerte y hacer las actividades de cada día. Vamos a acabar con dos palabras que en realidad podrían ser una, o podrían ir sueltas. Pero yo os voy a enseñar también este binomio, este dueto, esta pareja que a veces funciona muy bien juntas. Tenemos manjar y sublime. Manjar es una comida. Y ya denotamos en el propio sustantivo que es deliciosa. Es un manjar. No es cualquier comida. Un manjar no es una zanahoria. Un manjar no es una coliflor. Un manjar es algo que está muy rico, muy bueno. Depende también de los gustos de cada persona. Pero si además añadimos sublime, lo sublime es la excelencia, lo sublime es el sumo grado de cualquier actividad o de cualquier cosa a la que nos refiramos, pues tenemos ya el manjar absoluto. Vuestra comida preferida podría ser un manjar sublime. Como por ejemplo, el jamón de jabugo patanegra español. Es un manjar sublime. Yo creo que la receta de hoy para hablar un buen español es, vamos, no se la salta un muerto. ¿Qué queréis que os diga? Eso sí, os he dado 15 vocablos, tal vez algunos más si contamos los duetos por separado, que van a hacer, que van a hacer estas palabras, desde luego, que haya un salto cualitativo inmenso en vuestro español. ¿Por qué? Y os voy a dar un consejito que podéis hacer. Siempre, siempre, intentar cada semana añadir tres palabras buenas, nuevas. Usar tres palabras nuevas que no hayáis usado nunca. El vocabulario se adquiere pasivamente. Escuchamos vocablos y los asimilamos. Pero si nosotros mantenemos una actitud proactiva, hacemos por usar esas palabras, vamos a incorporar más vocabulario y en una manera más efectiva. Así que, además, además, siempre es un chute de motivación, decir palabras nuevas, que sean avanzadas, y hacerlo en el contexto adecuado. Ese es mi consejo de esta semana. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís, os suscribís, y ya sabéis, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, chao.